Sin duda es un político como muy pocos. Ha pasado por prácticamente todos los partidos políticos y junto a Andrés Manuel López Obrador, acompañándolo desde la oposición y luego en el poder, ha conocido todas las caras de la vida pública, desde el azote y los días más saciagos hasta las mieles del reconocimiento. Y se ha forjado como un enorme operador político. Ricardo Monreal lleva desde los años 70 inmerso en el servicio público y conoce de cabo a rabo todas las estructuras del gobierno. En su última etapa como senador catapultó su carrera, pero su equilibrismo y posición crítica también al presidente lo hizo atravesar duras tormentas, donde escuchó el canto de las sirenas de la oposición. Sin embargo, acalló todas las voces cuando consiguió un lugar en la fila de las corcholatas. Con morena hasta la muerte, dijo. Hoy, Ricardo Monreal está aquí, solo con Adela. Me gustabas para más, Monreal. Voy a darte la sorpresa. Ay, ya, Monreal. ¿Qué les prometieron, Monreal? Si ahí hubo repartición. Hubo un distanciamiento donde el punto de quiebre fue o te grillaron o si operaste en contra de Morena y para que perdiera la Ciudad de México. ¿Dónde tanto poder para hacer cambiar a la población? El presidente lo creyó. Mira, yo lo sé. Es un hombre inteligente y eso. Pero sí fue fuerte la intriga. ¿Te sientes cómodo contigo mismo? O sea, ¿por qué me dices me iban a usar y aquí no te están usando? No, te lo voy a confesar. ¿En qué te diferencias de las otras corcholatas? ¿Y qué harías distinto de López Obrador? En caso, muy remoto. No, 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 confía. Muy remoto de que llegues a ser presidente. Si no tuviese yo la imagen, el sueño, el esfuerzo... Es que es bien fácil participar en algo que ya sabes que vas a perder. No. Hay más tranquilidad así. Te voy a decir una cosa. No hay pelea, hombre. Tú no tienes... Mira, te voy a decir una cosa. Eso decían contra el gobierno. Tú lo viviste. Noventa y ocho. ¿Las reglas de López Obrador van por encima de la Constitución? Estrictamente no. Te voy a decir por qué. ¿Puedes ver directo a la cámara y decir que esto no es una simulación? Sí, porque creo en la gente y la gente les va a dar una sorpresa. Ya verás. ¿Y por qué siempre hay premios de consola? ¡Sí, va! ¿De qué se trata? De descubrir las entrañas, llegar hasta lo más profundo y tocar fondo. Ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡Muy bien! Te vas cuando yo quiera que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. No, no, yo te diría... Esa te queda muy bien. Me gustabas pa' más, Monreal, ¿eh? No, mira, debes de saber que no debes de perder la esperanza. Voy a darte la sorpresa. ¡Ay, ya, Monreal, Cris! ¡Ya, Monreal! Es que, a ver... Ya, basta de simulación. No, no soy simulador. Basta de simulación. Mira, a ver... Tus anteojos me están poniendo nerviosa porque están sucios. Están sucios, ahorita se ensuciaron. A ver, préstenle. Si no, yo tengo en mi bolsa. No, un Kleenex o algo. Kleenex hay aquí, toma. Pero eso no hay a los lentes. Como que este está... Con este, con este. No, te digo con toda honestidad, mi querida... Mi vida ha sido así muy complicada. Y alrededor de mí hay mucho escéptico. Mucho escéptico como tú. Puede ser. Pero no debes de ser escéptico. No, yo creí en ti hasta que ya no creí. No, es que tú lo que quieres... ¿Cuál es tu nivel de credibilidad ya frente a todos? No, es que ustedes tú y el grupo que está así... ¿Fifi conservador? No, quieren que yo sea el que esté enfrentando al presidente y que sea el hombre que esté reaccionando contra lo que dice el presidente. Perdóname, Monreal. Nosotros no quisimos eso. El que se puso en esa posición fuiste tú. Yo defendí lo que es la Constitución y la ley. Pero también si yo estoy planteando una reconciliación en el país con los adversarios más duros, ¿cómo no lo voy a hacer con el presidente, Adela? Si el presidente tiene una actitud de deferencia y de respeto, ¿cómo vas a creer que yo de manera irracional y sin sentido me enfrente al presidente? No, pues nadie quiere enfrentarse al presidente. Pero tú tuviste los arrestos. No, sí. Y los tuve con razones y justificaciones, con reformas constitucionales en las que voté en contra y que dije, no lo vamos a sacar en la Corte, porque son claramente inconstitucionales. Cuando se trataba de la UNAM, defendía la UNAM. Cuando se trataba de reformas que atentaban con determinados sectores, dije, no, cuidémoslas. Cuando se trataba de reformas que eran obviamente contrarias a la legalidad, yo decía, no, parémoslas. Yo te puedo decir que actuamos como auténtica Cámara Revisora. Y eso me generó con el presidente un ambiente, o no con el presidente, con su círculo alrededor. No, con el presidente. Y con su círculo alrededor, un proceso de animadversión. Pero yo hice lo que tenía que hacer. ¿Cómo te vas a ver cuando el presidente te plantea y te da la mano? Tú le escupas. No, todavía ni sabes cómo te viste saliendo de Palacio Nacional ya con una sonrisota de aquí a aquí diciendo... ¿Y eso cuál es el problema? Con Morena hasta la muerte. ¿Y eso cuál es el problema? Si ese es mi pensamiento y mi actitud. ¿Qué te dieron? No, no me dieron nada. Es una actitud de convicción. ¿Por qué me tengo que salir de una organización política que yo fundé? ¿Por qué me tengo que salir de un movimiento que desde hace 26 años estamos construyendo con el presidente? ¿Por qué tengo que asumir una actitud de confrontación con el presidente o con el movimiento? Pero no me digas que no lo consideraste, lo dijiste aquí. No, no te digo que no lo consideré y te lo dije a ti aquí. Estoy en conversación, incluso con varios partidos. Me reúno con varios partidos, te lo dije. Sí, lo entiendo. Y me reuní con varios partidos y platiqué mucho con los líderes nacionales. Lo entiendo, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿No te cumplieron? No, te voy a decir qué pasó. No hay una brújula de conducción. No están viendo el interés general del país. Yo respeto la oposición, pero siento que no hay unidad, no hay estrategia, no hay conducción. Y me temo que está dispersa la oposición. Entonces, no había forma de generar condiciones para un proyecto distinto. No había forma de que la autenticidad y la posibilidad de representar una opción fuera real. Porque los propios dirigentes no estaban en ese ánimo. Y yo no podía estar en un lugar donde no era aceptado, donde no tenía ninguna oferta y donde simplemente decían, fórmate y sigue tú actuando de la misma manera. Es decir, sería un suicida si en algún lugar te respetan y te hablan de reconciliación y otros simplemente te ignoran y te usan. No eres tan tonto como para que políticamente optes por el lugar donde simplemente se pretende usarte. Por más de dos años dejaste de ir a desayunar ahí a Palacio. Hubo un distanciamiento del que hemos hablado en otras ocasiones, donde el punto de quiebre fue, pues yo creo que o te grillaron o sí operaste en contra de Morena para que perdiera la Ciudad de México. No, mira, el pensar que yo fui factor para que perdiera la Ciudad de México nueve alcaldías es simplemente absurdo, absurdo. O sea, yo tengo... ¿No tienes ese poder? No tengo ni ese poder, ni ese ánimo, ni esa actitud. No, yo en la Ciudad de México no participé nada. Y obviamente esos dos años de los que hablas sí fueron de ausencia y provocados por una intriga palaciega. Le hemos hablado tú y yo. Sí, por eso lo digo. En el programa pasado lo hablamos porque esa intriga palaciega en contra mía de ser el autor de que se perdieran alcaldías o las nueve alcaldías era totalmente inverosímil. Nadie te lo podía creer. ¿Dónde tanto poder para hacer cambiar a la población? ¿El presidente lo creyó? Mira, yo no sé. Y es un hombre inteligente y es... Sí, yo no sé. Pero sí fue fuerte la intriga. Y yo te diría aguanté y resistí dos años. Al final yo creo que se dieron cuenta que no fue así. Se dieron cuenta que yo no tuve nada que ver y que es un asunto más interno. De unidad, de suma, de respetar a los liderazgos de la ciudad. De conducción. De incluir, de incluir a todos. Y de conducción. A lo mejor de no meterse o de pensar que van a salir solas las cosas. En política no existe la suerte ni existe tampoco la espontaneidad. En política hay que hacer política. Tienes que hacerlo, tienes que construirlo y tienes que conducir todo en política. No es simple y sencillamente dejar a la no dirección o a la espontaneidad lo que pueda suceder. Eso no. Tienes que conducir y tienes que preparar el camino y tienes que operar políticamente para que las cosas resulten como tú quieres que resulten. Ahora, tú eres un hombre muy inteligente y pareces pescado enjabonado y te hace uno preguntas y sales y eso ya. Es la verdad, es la verdad. Pero a ver, Ricardo, ¿te sientes cómodo contigo mismo? O sea, porque me dices me iban a usar y aquí no te están usando. No, no, mira, yo debo decirte, desde, te lo voy a confesar, no lo he dicho, pero desde los dos años que tuve la ausencia o esta distancia con el presidente, junio del 2021, 8 de junio, tres días, cuatro días después de la elección pasada, sí me afectó anímicamente porque yo tenía o tengo ahora reconstruido una relación de afecto con el presidente y sentirme víctima de una intriga en la que me generó ese frío, esa ausencia. ¿Congelador? Pero ese congelamiento durante dos años sí me afectó. Yo creo en Dios, tú lo sabes. Y yo sí le pedí a Dios que antes de que concluyera esta etapa de mi vida en el Senado y en el gobierno, que falta un año para que se concluya, sí restableciera mi relación con el presidente. Porque en el fondo, en mi alma, en mi corazón, no quería tener una ruptura y menos provocada por una intriga falsa, por una conjetura perversa de que yo había sido el instrumento para que la ciudad se perdiera. No quería cargar con eso, Adela. Solo emocionalmente, porque profesionalmente también es... Profesionalmente lo superé y resistí. Pues resististe, pero la pasaste... No, feo, feo, porque si te cierran todos, acuérdate que en una plenaria del grupo parlamento, en dos, estuve a punto de salir porque me hicieron mayoría en contra. Y en otra tercera plenaria me dejaron prácticamente solo los secretarios. No fueron los secretarios de seguridad, de defensa, de marina, de gobernación. Es decir, me hicieron el vacío en el grupo parlamentario para demostrar que no tenía el apoyo y el respaldo del presidente y de su gabinete. Que iba a ser solo un líder de la mayoría sin el gobierno y sin el respaldo de la mayoría. Es obvio que me tenían por debilitarme, me tenían por objetivo debilitarme y dejar o destituirme. Y resistí, Adela, resistí hasta ahora que ha habido el reencuentro. Bueno, ya salí de la Junta. Hoy fue este, quizás el último programa que lo decidí así, como presidente de la Junta. Fue complicado y, sin embargo, soy un político resiliente. No me amedré, no me arredré, no me tampoco atemoricé, no me achiqué y di la pelea. Y salimos bien ahora como líder de la fracción parlamentaria y como presidente de la Junta de Conexión Política. Ahora, ¿cómo estuvo? Ahora sí cuenta bien el chisme. ¿Quién te habló? ¿Cómo estuvo? ¿Viste al presidente a solas en un trayecto? Es importante, mira, déjame decirte. Del 8 de junio a enero 8, un año 8 meses después, vi de repente que Mario Delgado le había enviado a los gobernadores una carta en la que me incluían a mí. Los otros tres, el presidente los había referido frecuentemente en las mañaneras y a mí nunca me mencionó. Nunca. Pero entonces me sorprende a mí en enero, 8, 9, que me haya incluido en la lista de los cuatro. Y a los dos días platico con Mario y me dice Mario, bueno, tú sabes que yo platico con el presidente y aunque es una decisión del partido, él cree que deberías estar. Pero es una decisión del partido. Yo sí creo. Por eso. Bueno, por eso, él cuida. Pero te estoy diciendo cómo me lo dijo Mario, no cómo es. Ok. Estoy diciéndote, estoy explicándote cómo se da. Entonces le digo, yo agradezco el gesto. Si lo ves o el día que lo veas, porque yo no tenía comunicación. Claro. Te pido que le digas que estoy reconocido porque yo sé que no eres tú. Tú eres el presidente del partido. Pero si no estuviese autorizado a la inclusión, tú no estarías en ese sentido. Y lo que yo reconozco. Entonces, a partir de ahí, tuve gestos y tuve mensajes de que no querían que me fuera a otro lugar a ser postulado para algún puesto de elección popular. Y el presidente empezó a hablar de la unidad necesaria del movimiento para poder enfrentar el reto del 24. Eso fue febrero, marzo. Ya tenía yo ciertos detalles. En finales de enero tuve la plenaria y entonces tuve ya a todos los secretarios, incluyendo a Claudia, que yo la invité, a Marcelo y a Adán. Entonces ya había una especie de reencuentro todavía sin el presidente. Pero había estado mandando mensajes. Pero ya los secretarios aceptaron ir. Obviamente son empleados del presidente. Si el presidente le dice que no vayan, pues no van. No van. Y ya fueron a la... ¿Cómo te ocurrió? Como me ocurrió. Pero ya entonces en enero empiezan a ir, enero finales. Y en febrero empiezo yo el periodo con mayor comunicación con el presidente por conducto de Adán. Todavía no directo. Siempre por conducto de... Todo por conducto de Adán Augusto. Entonces fue febrero, marzo y abril. Finales de abril cuando se da la toma de la tribuna por la falta de nombramientos del INAI. Y el 27 yo le digo a Adán, oye, estamos en un problema porque apenas tenemos el quórum legal. Si el bloque llamado de autocontención o de contención se mantiene en la tribuna, tendremos apenas 68 senadores que pueden ir a construir el quórum legal que faltaban dos días para que se concluyera el periodo. Entonces, ¿qué sugiere, Ricardo? Me dijo Adán. Bueno, sugiero que el presidente salude y reciba a senadores y senadoras de Morena y de los aliados para apapacharlos. Que es un consejo natural, porque yo quería construir y mantener la mayoría. Y entonces le dije, yo no iría para no incomodar al presidente, porque yo entiendo que mi relación todavía... Está fracturada. Todavía está afectada. Ya era menor, pero aún todavía no hablaba con él. Eso fue el jueves 26, 27. Y el viernes me dice él, Adán, oye, Ricardo, que sí lo recibe. Y que venga. Y le dije, está bien, entonces que se ponga de acuerdo contigo Eduardo Ramírez. Y él se le enlace para que... No, 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 que tú también vayas. ¿Seguro? Le dije yo. Sí, seguro. Déjame pensarlo, porque yo también no voy a aceptar alguna agresión de ahí, del equipo de él o del entre... Digo, no me gustaría ser un factor de... De discordia. De discordia ahí. Entonces me dijo, no, no. Ya, ya, está decidido y estás invitado. Eso fue el 28, en la tarde. Se dio el encuentro ese día. Por cierto, estaba un concierto en el Zócalo. Era de esos conciertos numerosos. No recuerdo quién estaba, pero... Es que han habido muchísimos. Pero ese concierto, no podíamos ni entrar. Era a las 8, a las 7 de la tarde, el encuentro con el presidente. Y yo, con cuidado, me senté en un extremo. Porque dije, mejor sentarme al último y no que te muevan de las primeras pilas. Sí, sí. Siempre en política. Parece, señor, las formas. Las formas. Oiga, señor, esta silla está ocupada. Una disculpa. Se puede... Entonces, no, mejor me puse hasta la última que no me podían mover. Ni que ni me vean. No había otra atrás. Ni que me vean. Exactamente. En efecto. Dije, ya me dieron chance de entrar y no voy a generar ningún ruido. Entonces, ya 15 minutos antes de llegar el presidente, una señorita de ayudantía fue conmigo. A la parte de atrás y me dijo, oiga, ¿usted es el senador Monreal? Sí. Soy Ricardo Monreal. ¿Usted va a un lado del presidente? ¿Qué? Le dije. Sí, va a un lado del presidente. Increíble. Le dije, segura, chéquelo bien. Lea bien. Lea bien, chéquelo bien. Porque a lo mejor tiene que estar el presidente de la Cámara, que era Alejandro Armenta. Entonces, dice, no, no, Ricardo Monreal. Sí, soy. Ya me voy con ella. Dice, lo conduzco y le digo dónde. Dice la señorita. Entonces, había un sillón principal y dos sillas a un lado y dos sillas del otro. Cuatro en total, que éramos los cuatro. Yo estaba a un lado del presidente y luego Claudia, y el otro lado estaba Dan y luego Marcelo. Y entonces me dice la señorita, es aquí. ¿Está bien? Ya a cinco minutos de entrar el presidente. Sí, sí, sí. Estaba incluso escuchándolo Claudia y le dije, Claudia, estaba a un lado mío. Yo no tengo inconveniente en que tú... En cambiarte de lugar. En cambiarte de lugar, ¿no? Me dice, no, no, no. En los lugares y la ubicación, hasta eso revisa el presidente. Entonces, te sugiero que te quedes ahí. ¿A dónde te asignan? ¿A dónde te asignan? ¿A dónde te asignan? Entonces, ya, el presidente entra al salón y lo primero que dice, ¿cómo está, Ricardo? Y le digo, bien, señor presidente. Ah, qué bueno que estás aquí. Todo, Adela. Se pasa, se sienta, y yo me siento a un lado de él y empieza él a hablar y a emitir su mensaje sin notas, sin discurso, sin nada. Y, este, en dos ocasiones, como él estaba en el sillón, yo estaba, haz de cuenta, aquí. En dos ocasiones me palmeó. O, ¿no crees tú, Ricardo? Sí, sí. Yo, cuidadoso todavía. Lo que usted diga, señor presidente. No, no, porque en ese momento nadie habló. No por otra cosa. O sea, estábamos escuchándolo a él. Ok. No estábamos participando a nadie, ni podías decir, pienso que sí, pienso que no, pienso que... No era ni el momento ni el lugar. Ni el momento, él estaba hablando. Ok. Entonces, serían, porque estaba yo muy atento, 40, 45 minutos de su participación, muy lúcido, y lo vi sí cansado, porque, este, en su posición del sillón, se acomodaba, y lo sentía, como, ya ves, cuando uno está, pero seguía él hablando sin perder la... Y la acción, la construcción de la narrativa que nos quería transmitir. Fue muy buena reunión. Entonces, dice, bueno, Ricardo, pues, tú decide lo que deban de hacer. Yo espero que salgan bien. Son reformas que a mí me interesan. Fue así todo, nada más. O sea, no ha habido un diálogo. Espérame, ese día no. Después de esa etapa, ya se reencontró más. Volví a hablar con él, en dos ocasiones. Hablé por teléfono con él, luego otra reunión, y la última, el jueves pasado, este, hace unos días. Pero ya temas concretos, ya como superado todo tema. O sea, no, no se habló nada. Nada, nada. Nada. Nada, nada. Ni yo quise tocar el tema. O sea, no, oye, presidente. Nada de que hoy estoy, hoy, ¿no? Tú las traes. Di la vuelta a la página, cerré ese capítulo y construí otro capítulo de mayor armonía y de mayor consideración. Pero además yo lo sentí a él, en sus gestos, en sus diferencias, en sus actitudes, en muy buen ánimo. Y por eso aquí estoy. Me incluyeron dentro de los cuatro. Sin el más mínimo chance. Quién sabe, quién sabe. Yo tengo, mira, yo, este, incluso, mucha gente me ha dicho eso. ¿Por qué renunciar? Hasta tus compañeros en el Senado. No, no, los compañeros en el Senado. A ver, mi familia. ¿Por qué renunciar a un año y medio de senador, del presidente de la Junta, del líder de la mayoría? A la nada. Te vas a ir a la nada. Porque tú preferías la nada y te lo concedieron. A la nada estoy. Ese santo niño de asocha es muy milagroso. El santo niño me iluminó, yo estoy seguro, y Dios. Entonces, ya lo decidí. Es más, pues, ya es... No, me siento convencido de lo que hice. Animado de lo que hice. Pedí licencia. ¿Qué te dice tu familia? ¿Qué te dijo? Mi familia se porta muy bien. Mi esposa con la que tengo... Sí, ya los vimos en el reality. Ah, del que luego hablamos. Que por cierto, tú eres la reina del reality show. Claro. Tú, fíjate, me acuerdo, yo era gobernador, 2002. Sí, claro. 2002, 2000, cuando el Big Brother... Claro, el primer reality en este país fue escandaloso. Pero, además, todo mundo estaba frente a la pantalla a ver qué estaba pasando. Como playa, no me acuerdo. Y a ver a quién nominábamos. Y a ver a quién sacabas. Nominaban y a ver a quién expulsabas. Y a ver a quién expulsabas. Y que la vaca y que la chiva. Sí. ¿Te acuerdas? Claro. Tú lo hiciste. Entonces, Ana, que es un aprendiz, le dije, no, no, vaya con Adela, que le dé algunas clases, porque lo que yo no sabía. Pero si yo fuera un aficionado a eso, diría, no lo hagas tan aburrido, no lo hagas tan largo, no lo hagas con simulación, lo que es real. Y tú eres la reina de eso. Todavía tienes ese premio. ¿Qué tan real eres, Monreal? ¿Por qué? Eso es lo que sale real. O sea, la verdad es que yo... Y en la vida, y cuando hablas con nosotros, y cuando... Soy así. A ver, hablar con nosotros, quienes estamos frente a una cámara y somos periodistas, es hablar con la gente. Sí, yo lo sé. Y yo no sé, pues, qué tan... Es real. A ver, yo te digo una cosa, tú eres auténtica, me consta. Yo soy muy auténtica. Tú eres muy auténtica. Haces y dices lo que quieres y lo que sientes. Yo soy así. Por eso te digo que sí es real. Yo soy un hombre normal, pero mi esposa y mis hijos me respaldan mucho. ¿Pero qué te dijeron? ¿Me dijeron? Ya me incluyeron en las corchones. Desde enero. No, por eso. Pero estaban preparados, porque yo hablo mucho con ellos. Con mi esposa le dije... La reina. Reina, le digo reina. Y tengo 37 años casado con ella. Tengo seis nietos, mis tres hijos. Y le dije, reina, voy a participar. Y me dijo, lo que tú quieras hacer, yo te acompaño donde quieras. Tú sabes lo que debes de hacer. Y me he acompañado siempre en las decisiones buenas y malas. Que a veces toma uno decisiones malas. Bueno, no todas pueden ser buenas. No todas son buenas. Pero yo espero que esta sea una buena. Estoy muy tranquilo, Adán. Es que es bien fácil participar en algo que ya sabes que vas a perder. No. Hay más tranquilidad así. Te voy a decir una cosa. No hay pelea, hombre. Tú no tienes... Mira, te voy a decir una cosa. Eso decían contra el gobierno. Tú lo viviste. 98. No tenía la mínima posibilidad de ganar en Zacatecas. Decían todos. ¿Cómo? Y ganaste. Y gané. Ahora estoy igual. Tengo mucha confianza. Creo en la gente. ¿Cómo anda tu reconocimiento en el país, por ejemplo? 60%. O sea, es bajo. 60% contra ellos. Claudia Chainbaum debe tener como 85%. ¿Y Marcelo? Marcelo como 80%. Y Adán como 35%, Adán. Pero creo que Adán es el que trae de los cuatro más estructura. Territorial. Es decir, de carne y hueso, creo que es el que está más organizado. También Claudia lo tiene desde hace rato. Pero se necesita dinero para eso. Mucho dinero. Mucho dinero. Y tú, tus aburritos, que lo que te chingaste en Zacatecas. Hay que dar la pelea, hay que dar la pelea, porque no todo es el dinero. Es la dignidad, es la gente. Bueno, ayuda, ayuda. Pero yo te diría, si así están las cosas, ahorita, de inicio, cuando a mí me preguntan, bueno, sinceramente, ¿cómo está la situación actual? ¿Quién está arriba? Yo diría, para mí, entre Claudia y el canciller. Sí creo que en este momento, al arranque, Claudia está... Lleva la venta. Lleva la venta. Lleva la venta. Si tienes propiedades más que Bartlett, si... ¡Hombre! Bueno, eso es importante. Tengo muchos hermanos, tengo mucha familia. Bueno, qué bueno que me preguntas eso. 14 hermanos. Pero a todos les voy a decir una cosa. No, incluso ahí está mi declaración patrimonial. No, son 14, ¿verdad? Con ti. No, pero mira, es así que tengo 42 años de servicio público, Adela. 42, desde que fui regidor, desde que inicié la política. Y en los 42 años, nunca he tenido una acusación, menos sanción, por malversación de fondos, por abuso de autoridad o por violación de derechos humanos. Nunca. O sea, mi expediente está limpio. Yo no tengo en el clóset cadáveres, no tengo cuentas pendientes en el escritorio, no tengo cuentas... Porque te las van a sacar, ¿eh? No le hace, pero no tengo cuentas con la ley. O sea, una cosa es que la guerra sucia te vaya a alcanzar, que es normal en este tipo de eventos políticos, yo las espero. Cada vez que hay campañas reciclan la guerra sucia y no tengo problemas por enfrentarla. No soy un hombre pobre, tampoco puedo decir es que es un pobre franciscano, no. Pero tampoco soy un hombre con grandes cualidades en patrimonio. Tengo la casa de Zacatecas. Es donde vimos el primer capítulo de tu monro. Es aquí, la que viste aquí es aquí en San Rafael, donde he vivido los últimos 10 años. Es una casa, fíjate, mi casa es la de San Rafael, de aquí de la colonia San Rafael, la cabina Barreda. Es una casa de 250 metros, no tiene jardín, no tiene... Es una casa no pequeña, pero tampoco una casa de grande extensión, no. Cómoda, digamos. Es cómoda, pero además... Pero se ve bonita. Nada más es para mi esposa y para mí, porque mis hijos todos están casados, no viven con nosotros. Entonces, una casa así en el centro que yo vivo muy feliz. Y tienes la de Zacatecas. Sí, la de Zacatecas, el rancho que me dejó mi papá, que nos lo dejó a todos, a los 14 nos dejó un pedazo a cada uno. Ese rancho de Zacatecas tiene, no sé, 130 años con los Monreal. Ok. Entonces, no tengo más que eso. O sea, ¿tienes un cacho? Tengo, 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 claro, tengo mi patrimonio, no, no, tampoco no... Pero se dividió entre 14. Sí, mi papá les dio a las mujeres un pedazo de tierra, a todos les repartió. Ya. Pero el que se quedó con la mayor parte fue David, porque el que es gobernador era el más cercano a mi papá. Y entonces a él lo dejó de administrador del rancho. Te digo, y... O sea, David no es el mayor. No, es otro más mayor que yo. Yo soy mayor que David. Sí, yo sé. Primero es Cándido. Oye, ¿por qué no lo llamas a la atención? Porque no me meto con él, no me meto con él. ¿No te da pena? No, no me da pena. ¿No te da pena tu estado? No, no, sí me da pena, pero no soy el gobernador y no soy cacique. Y yo digo que se va a resolver. Pero entre hermanos no, no, no. A veces platicamos cuando nos reunimos, ¿qué te diré? Por supuesto en diciembre, donde yo me voy 15 días al rancho, en Semana Santa, cuando celebramos a mi papá su aniversario. O sea, cuatro o cinco ocasiones y vamos y platicamos a fondo. Pero Zacatecas lo dejaron destruido, de verdad. O sea, el sereno, pero ya es el gobernador. No, 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 pero en dos años no puedes pedirle a un gobernador que resuelva lo que dejaron 18 años atrás. Bueno, pero ¿está peor? Es injusto. No, no está peor, no está peor. Le dejaron quebrado el estado. Al menos ya de finanzas lo tiene saneado. Al menos de seguridad está mejorando. Ya no está en los primeros niveles de inseguridad como se lo dejaron. La quiebra técnica del estado ya no está en quiebra técnica. Los maestros ya reciben su salario y que no lo recibían. O sea, sí hay problemas, dificultades normales, pero le dejaron el estado destruido, Adela, de verdad. Y la violencia, la inseguridad. Le dejaron todo como herencia. Si tú fueras presidente, ¿qué harías en términos de seguridad? Sí, pero ¿qué harías? Labores de inteligencia, coordinación, seguridad. La guardia, la guardia, la guardia. Guardia civil, porque tenemos apenas hasta el 2028, de acuerdo con el quinto transitorio, que tenemos que formar guardia civil con adiestramiento y capacitación castrense que vaya a sustituir a los soldados que están ahora prestando labores de seguridad pública y que solo estarán hasta el 28. Entonces, lo que están haciendo ahora... ¿En qué te diferencias de las otras corcholatas? ¿Y en qué te diferencias y qué harías distinto de López Obrador? En caso muy remoto. No, 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 confía. Muy remoto de que llegues a ser presidente. Si no tuviese yo la imagen, el sueño, el esfuerzo, la esperanza de ganar, ¿te diría para qué participar? Mira, Monreal, tú dijiste que ibas a estar en la boleta y yo te dije que sí vas a estar, pero a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. A ver... O sea, tú dijiste que no hay simulación y te lo ofrecieron en algún momento, seguramente. Bueno, ya lo vamos a platicar en el siguiente episodio. Es un... ¡Ah! Es que ahora estoy en lo de... Van en contra, Marcelo, y tú. Quiere, 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 quiere que me cuerne el toro. Siempre, eres impresionante. No quiero, esto no... Eres impresionante por eso, pero déjame platicar la primera etapa y el primer episodio. Que yo les dije, el primer episodio es este que tengo que cumplir con 60 días, en el que voy a recorrer parte del país, no sé cuánto me dé. Pues, ¿cuánto traes? No, por eso, no sé, no sé hasta dónde me dé. Voy a poner mis ahorritos. Pero confío en la gente, confío en la gente, confío en la gente. Mira, el partido no nos quiere dar nada, no nos va a dar nada. Y tiene razón, te digo, porque si nos diera... Porque caería en una ilegalidad. Pero a todas luces esto es ilegal, Monreal. ¿Tú qué te quedas clases? ¿Eh? ¿De qué das clases? Doy de varios, derecho constitucional. Bueno, entonces, las reglas de López Obrador van por encima de la Constitución. Estrictamente no. Te voy a decir por qué. Estrictamente no. O sea, jurídicamente no, constitucionalmente no. Porque lo que el partido está convocando es a un proceso interno para elegir... A un coordinador. A un coordinador. No está en la convocatoria que nosotros firmamos, no dice, se va a elegir a un precandidato a la presidencia. Ay, ya, por favor, Monreal. No se dice. Y tienes que aceptar que lo que electrísticamente se señale, eso es lo que vale. Y el procedimiento interno que se diseñó por el partido es audaz, es inteligente. A mí no me cabe duda, el presidente es audaz. No lo diseñó el partido, lo diseñó el presidente. Lo leyó el presidente, es audaz. Se diseñó conjuntamente, pero grandes aportaciones fueron del presidente. Ajá. Ok. Esa noche, ese lunes de la cena que fue en Corruga. Ahí sí pudieron hablar. Ahí empezamos. Y ahí se acordaron las reglas. Mira, a Alfonso Durazo. Híjoles, qué chiquito, se vio como gatito asustado, Durazo, eh. Bueno. Qué pena. Bueno, este, mira, yo no sé qué pasó, pero había a la entrada grupos de simpatizantes. ¿Tuyos? De todos. Yo vi, escuché de Adán, escuché más de Marcelo. ¿Y tuyos? Y míos menos, era un grupo de jóvenes. Pero había un acuerdo de no llevar. No, no había nada. ¿No había acuerdo? No es cierto. A nadie se le dijo. ¿Por qué Claudia no llevó? No lo sé. Pero a nadie se le dijo, o sea, era la invitación y el acuerdo era llegar todos juntos. Y el acuerdo era que lo que acordamos el lunes pasado, el lunes que nos reunimos en el restaurante de Corrúa. Corrúa, ese era el acuerdo, que lo suscribiéramos todos y que aceptáramos todos las reglas de la interna, de este proceso interno. No, esa era la regla. Pero nunca se dijo, Adela, yo debo decirlo con toda contundencia, nunca se dijo, no lleves a nadie, queda prohibido que vaya alguien, porque además no lo puedes contener. No puedes contenerlo. No puedes prohibir a la gente que vaya. El presidente del Congreso, sí puede decir, quiten, no traigan huestes, no traigan a sus huestes. No va gente espontánea, aunque no quieras creerlo, va gente de verdad. Si tú le dices, es que la gente está en un proceso de concientización, de información. A ver, Adela, no te estoy hablando del 100%, pero un sector sí está muy pendiente de lo que está pasando. Bueno, tú traes como a ocho, que están aquí todos. Aquí están todos, aquí están todos. Aquí están tus ocho, Monreal. Tres, pero además dos camarógrafos, dos productores, son amigos y son simpatizantes. Son simpatizantes aquí de Monreal. Son inteligentes, maca. Cuando les conviene. Algo hablaste con Marcelo, ¿no? Cuando fuimos a del TikTok, le gusta el TikTok de Marcelo aquí a Toño. Le ha ido bien, ¿eh? No, yo te digo que Marcelo está también innovando todo el proceso interno. Marcelo está trabajando bien, se ha adelantado a varias cosas. Pero no cumplió acuerdos. A ver, el acuerdo era renunciar hasta que todos renunciaran. O sea, Marcelo dio el madruguete. Estoy de acuerdo, porque Marcelo sabía. Esa noche, vuelvo a la noche de lunes, todos sabíamos que teníamos que renunciar. ¿No importaba cuándo? No, sí, como máximo el 15. Sí, sí, entiendo. La fecha límite. Todos sabían. Ahora, Marcelo iba a renunciar desde antes. Sí, yo creo que Marcelo pensaba renunciar desde ese lunes de la cena. Y él lo confesó y lo dijo, yo iba a... A dar su mensaje. Se acuerda a escribir un mensaje el lunes. Y que dijo, no, lo voy a dar hasta mañana porque el partido me pidió, dado que tendremos reunión hoy por la noche. Es correcto. Y ya no dijo nada. La dio el martes y dijo, voy a renunciar el lunes 12. Pero ya se había acordado una noche anterior que todos sabríamos de renunciar como límite el día 15. Y la reunión del partido y del consejo, ahí se acordó que fuera el domingo 11. Entonces, no había sorpresas. ¿Qué más se acordó? ¿Se acordó? Mira, se acordó... Que no fueran a medios... Muchas cosas se acordaron fundamentalmente... ¿Se firmó el documento? Se firmó... Se firmó... Esa noche se firmó un documento. Ustedes cuatro firmaron el documento. Los cuatro firmamos y los gobernadores que quisieron... Firmaron también. Y encabeza la firma el presidente como fundador. Ok. Presidente de la República. Entonces, ¿qué se aprobó también o qué se discutió? Mucho se discutió sobre el tema de la intervención de los gobernadores, de los presidentes municipales. Bueno, Claudia trae a muchos gobernadores consigo. Sí, por eso también fue otro motivo de distanciamiento rápido el viernes y sábado, cuando un grupo de gobernadores sale a respaldarla mediante las redes que genera enojo de Marcelo y sorpresa... Sorpresa o sorpresa de Marcelo y un poco de enojo de Durazo, porque le descomponía el ambiente que se estaba construyendo hasta ese momento. Y había un acuerdo. Y había un acuerdo. Había un acuerdo. Es que ya se había firmado desde el lunes, Adela. Exacto. Y Claudia dice, pero ya estaba firmado. Ya estaba firmado. O sea, lo había... Ya nada más era sancionado. Surrúrica, ya la tenía. Ya estaba. Ya nada más iba a ser sancionado por el Consejo Nacional. El Consejo Nacional. El domingo. Ahora, Durazo, como presidente del Consejo, ¿no cumplió con su trabajo de decirles quiten a sus borras? Sí, sí. Sí, yo digo que, mira, algo pasó... Eso es lo que le molestó tanto a Claudia. Pero mira, algo pasó, porque el control de la entrada al hotel donde se desarrolló el evento era muy estricta. Era muy estricta. O sea, tú no podías pasar. Yo traté de pasar con una persona y no me dejaron. Digo, nomás usted puede pasar. Entonces, solo pasé yo al salón. Pero en el hotel sí había personas que yo me imaginé que eran huéspedes o gente que iba a algún servicio al hotel y después resultaron porras de tres simpatizantes fundamentalmente. Escuché porras a Dan. La mayor parte de porra era de Marcelo, porque se escuchan los gritos. Sí, claro. No puedes tampoco negarlo. Y había otro grupo. Aplausómetro que le llaman. Y yo no creo, sinceramente, que haya habido una agresión contra alguien. Los simpatizantes, quizás mayoritarios, dijeron... Piso parejo, gritaban. No, no hubo agresiones, pero Claudia, al menos eso es lo que yo entiendo... Sintió que era una agresión. No solo que era una agresión, que no se había cumplido un acuerdo. No, pero no había acuerdo de eso. Yo lo digo con toda honestidad. Nunca se dijo, no lleve nadie o no vaya nadie, porque tan hubiera sido suficiente como controlar la entrada del hotel a nadie. Ya. Y es todo. Ahora, de no ser tú el ungido... Eh, de no ser yo, señor, ¿quién? Exacto. Señor, ¿quién? Eso habría que preguntarlo en Palacio Nacional, ¿no? ¿Quién te gustaría que fuera? Mira, a ver, Adela. Yo sé que tú eres muy cercano y políticamente también a Marcelo. Mira. Podrían ir en buen combo, tú en la Ciudad de México, en la presidencia. Mira, yo tengo... Decidí mantenerme con mucho profesionalismo en este proceso interno. De Marcelo, tengo una buena opinión. Para mí es el político quizá más experimentado. Soy amigo de Marcelo. Yo sé. Pero también te voy a decir una cosa. La doctora Claudia Sheinbaum para mí ha sido una buena gobernadora. No voy a distanciarme de ella, ni de Marcelo. Y yo creo que lo que ha hecho ella es también muy ingenioso, innovador. Y me parece que es una mujer inteligente. O sea, yo no voy a inclinarme por nadie. Y el propio Adán Augusto, para mí, es el único que está construyendo territorio. No sé si le alcance en dos meses. Alcanza. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Decía, cantaba Serrat, bienaventurados los que están abajo porque solo les queda ir para arriba. Ir para arriba. Pero el que está más abajo de todo soy yo. Por eso, bienaventurado. 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 Vas a llegar padrísimo a la jefatura de gobierno. Ahí está, ya ves. Eres una provocadora profesional. O sea. Este, pero mira, es otro episodio, pero estamos hablando de los tres. Pero es otro episodio, pero tú no eres, tú ves. Me estás preguntando de los tres. Tú ves tu futuro político como un ajedrecista. No. O sea, no vas a quedar y no vas a ganar la famosa esta encuesta, que es una primaria a todas luces. ¿Y te vas a ir a tu casa de Zacatecas? No, yo ya soy ciudadano de aquí. Ah, entonces te vas a ir aquí a la San Rafael. A la San Rafael. Ahí te vas a ir a quedar. Pero mira, vamos a verlo. Vamos a verlo. Es que no puedes tú en este momento adelantar vísperas por lo que viene. Tienes que ubicarte desde mi punto de vista en el momento. Pero ¿qué les prometieron, Monreal? Si ahí hubo repartición. Mira, déjame decirte lo que al final se planteó. Uno se va a coordinar el Senado, el otro a la Cámara de Diputados, el otro al gabinete. Dentro del documento que se firmó. Y otro como candidato a la jefatura de gobierno. Mira, dentro de lo que se firmó, lo único que se firmó es eso que tú dices. Estás de hueva como tu Monrealiti. No, 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 no. Es que mira, lo que se firmó fue eso. ¿Qué te puedo decir? Pero hay acuerdos, ¿no? En política no se hacen acuerdos. Y se respeta la palabra. Se hacen acuerdos siempre. Digo, a ti no te la respetaron cuando ibas a ser jefe de gobierno. No, y sí hay acuerdos, ¿eh? Pero en este caso, Adela, te puedo decir que el único acuerdo es que yo participe en lo nacional y que me atenga a los resultados finales. ¿Tú verdaderamente crees que va a haber piso parejo? Sí, sí le creo. A partir de esta regla, sí. ¿Pero cómo va a haber piso parejo si unos traen más lana que otros? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Lo vamos a ver. Ok. Ahora, ¿va a ser una sola pregunta? No lo sabemos. Porque ese es un comité que hay un representante. Sí, y hay un representante de cada uno para que técnicamente propongan y nosotros definir qué es lo mejor. Yo sería de la idea, yo, que sea una sola. Una sola pregunta, perdón. Una sola pregunta. ¿Quién te gustaría que fuera presidente o presidenta? Como si fuera una votación. Es una votación de referéndum. Yo pensé que así iba a ser y que hasta en una urna iban a... Una consulta, un referéndum. A mí me gustaría eso realmente. O sea, una sola pregunta. A mí me gustaría eso. Esa es mi propuesta. Y también Ebrard. También, creo que también. Él lo planteó también. Y no sé los demás qué están planteando, pero no está mal una sola pregunta. Pues no, nada más. ¿Quién quieres que sea el candidato? Una sola pregunta, sí. Una sola. Ergo el próximo presidente de este país, porque la oposición está dormida. Es lo que te comentaba, que tristemente no veo que esté emergiendo. Ahora, ¿no corren el riesgo de caer en una ilegalidad, Monreal? No, se está cuidando eso. ¿Solo por la letra? No solo, porque el procedimiento así lo dice. No puede sacar otra cosa, al menos que alguno de los aspirantes a ser el encargado o el coordinador nacional cometa excesos y cometa inexactitudes o con su lenguaje provoque que pueda ser eliminado por la ley. Tienes que ser muy cuidadoso para lo que hagas, lo que expreses y lo que digas. Ahora, estas cosas que se firmaron también y que vienen en el acuerdo dictado por el presidente de la República, que no haya debates. Entonces, ¿cómo contrastamos las personas o quienes seríamos consultados en algún momento? ¿Cómo contrastas? ¿Por qué debates no? Es buena pregunta. Porque de que van a salir raspados, van a salir raspados. De que se van a dar con todo, se van a dar con todo. Con debate o sin debate, Monreal. Mira, quien propuso lo del debate, eliminarlo, me imagino que tenía en cuenta esto que tú dices. Que no hubiese fricción. ¿Quién lo propuso? Surgió ahí de Alfonso y surgió de varios, pero asintieron todos. Nadie se opuso, te lo quiero decir. Pero surge la no presencia de debates, surge como idea de que no hubiese confrontación, de que no subiera el tono de la descalificación. Pero va a subir necesariamente, Monreal. Hay cuatro o seis personas compitiendo por un lugar. Será con menos impacto que si tú los... O sea, si yo los invito a un debate. No van a venir. ¿No pueden venir? No van a venir. Quizás vengan individualmente, como yo lo estoy haciendo ahora contigo. Pero no... Pero no van a venir. No lo sé. A lo mejor sí. Tú eres muy convincente. ¿Tú vendrías? Vendría un... Vendría sí. Si el partido lo aceptara, yo no tendría... Es más, yo, por ejemplo, fui a varias entrevistas aquí contigo. Para mí son dos temas que quizá debimos haber revisado bien. Debates. ¿Y medios? Y medios. Y medios. Pero yo he ido y yo le he dicho, voy a ir a todos los medios que me inviten. Y no tengo un parámetro para calificarlos. ¿Cómo sabes si eres tifi conservador? No debes. No puedes porque incurres en una inexactitud, incluso en una arbitrariedad. No tienes parámetro para medir quién es uno y quién es otro. No debes de hacerlo. Y menos en regímenes democráticos. Pero lo firmaste. Sí, lo firmé. Sí lo firmé porque, mira, de lo que yo proponía... O sea, el acuerdo es como una especie de aceptación de parte de lo que proponías como aspirante. Yo proponía, por ejemplo, que no fuera una sola encuesta, sino que fuera cuatro encuestas espejo con las que no se pudiera equivocar. Tú dijiste que si había una sola encuesta y hecha por él no participaría. Dije, en cambio, si hay una encuesta externa, que está bien el método, eso lo aceptaron. Y dije también, las renuncias que yo coincidía con Marcelo, lo aceptaron. Y lo del método de las encuestas, las fechas de dos meses y medio, yo planteaba tres meses, lo aceptaron. Es decir, a todos nos aceptaron. A todos les dieron un caramelo. A todos les dieron parte de su propuesta. Lo mismo a Marcelo, lo mismo a Dan y lo mismo a Claudia. Entonces, tenías... ¿Qué proponía Claudia? Que no hubiera debate. Claudia no propuso específicamente eso. Claudia insistía mucho en la unidad. Insistía mucho en que los procedimientos a los que nos sujetáramos no provocaran un enfrentamiento entre nosotros. Yo me consta que lo que ella estuvo planteando y lo que ella estaba deseando es que no hubiese golpeteos, guerra sucia, que todos... Golpes bajos, digamos. Golpes bajos. Pero de que va a haber golpes... Ojalá y no, pero digo, es inevitable. O se van a ir a tomar un cafecito, ¿qué van a hacer? Ojalá y no. Puede ser inevitable, pero es que lo que la contienda interna implica, sin duda, Adela, y eso tenemos que aceptarlo, es que son contrastes. Es decir, lo que tú dices, tú, ¿por qué tú? ¿Por qué si yo tengo la posibilidad de ser encuestada, por qué tengo que decir que tú? ¿Qué te hace diferente a los otros tres? Sí. ¿O por qué me vas a convencer? ¿Cómo vamos a contrastar eso? O sea, tienes una mejor propuesta, tienes una mejor decisión, una mejor idea, tu origen, tu trayectoria, ¿qué? ¿Qué es lo que voy a... ¿Qué traes? ¿Qué traes para yo poder pensar que tú vas a ser mejor? O sea, me parece que... Es más, Adela, a mí me hubiera encantado los debates, porque yo soy hombre de debate. Parlamentario. Soy parlamentario, o sea, por razones naturales, a mí el clímax o el ambiente perfecto es el debate. Si yo había planteado que solo hubiese encuentros organizados por Morena en los 32 estados, en donde estuviéramos los cuatro o los seis. Eso hubiera estado bueno. Y cada uno en un ejercicio de debate, la gente escuchara, ¿qué estás planteando para seguridad? ¿Qué estás planteando para economía? ¿Qué estás planteando para la libertad de expresión? ¿O qué estás pensando en materia de justicia? Es decir, ¿cómo vas a valorar qué piensa uno y otro? Para mí el debate era ideal, pero también yo tenía que aceptar que una parte de las propuestas... Te la dieran y la otra no. Sí, que una parte las aceptara. Adán, ¿qué pedía? No se gana, por ejemplo. No se gana. No se ganan todas. No se ganan todas. Yo digo que Adán el método, porque algunos pensaban que fuera de inmediato, es decir, quienes les convenían. Es decir, si ahorita... ¿A Claudia? Por eso, si ahorita dices... Hay gente que diría, ahorita hágase la encuesta, en fin de semana, y que no haya nada, ni procedimiento, ni contienda, ni nada. Entonces ya, lo que está, está. Adán, lo que queriera, el mayor tiempo posible, si fuera posible, septiembre, octubre, noviembre, días antes del plazo legal para poderse registrar. Ahora, las renuncias, pues había quienes no querían irse. Por obvias razones. Por obvias razones, porque el lugar donde estás, incluyéndome a mí, pues es un escaparate. No es lo mismo ser presidente del Senado a no ser nada. Bueno, pero ahí el que la traía, peor, era Marcelo, ¿no? Sí, creo que Marcelo fue... Su escaparate es distinto. No, no, pero Marcelo fue el único que se preparó a su salida, porque recuerda que... Ya lo traía, ya lo traía. Lo traía, y lo traía desde el año pasado. Sí, ya lo traía. En enero, lo traía. En enero, yo conversé con él, y me dijo, ¿tú qué piensas de la renuncia de todos? Pues se me hace muy drástico, pero pues obviamente... No, dijo, yo creo que todos debemos irnos, yo ya quiero irme, quiero hablar con el presidente para pedirle que me permita salir. Pues sí, porque... O sea, él se preparó. Tuvo un gran desempeño, pero su desempeño es a otro nivel. Sí, pero la política internacional también repercute en la política interna. Muchísimo, ah, sin duda. Porque fue un canciller hábil que tuvo y construyó relaciones internacionales, fundamentalmente... Y que hasta vacunas nos trajo. Fundamentalmente con Estados Unidos. Sin duda. Su relación debe ser buena, y que también eso le genera simpatías. Es decir, yo creo que todos tienen atributos. Es una buena cuarteta. Ayer no se permitió... Bueno, Noroña. Noroña es bueno, es polémico. Es polémico, le va a poner... Es polémico, le va a poner... Si tiene dinero, no tanto, pero tiene forma de poder aparecer mediáticamente en espectaculares. ¿Y tú? Yo no tengo dinero. ¿No te alcanza? No, yo voy a hacer una campaña de tierra lo que más pueda. No es suficiente. Si no tienes imagen en espectaculares, en redes, en la calle, en las bardas, pues es más complicado. Pero no tengo otra forma más que tratar de incidir en la población de mis ideas, de mis propuestas, que si no tienes el empuje de cómo trasladarlas y difundirlas, se quedan en pequeños grupos con los que te reúnes simplemente. Y eso no tiene repercusión en el corto plazo en el que está diseñado este procedimiento. Son dos meses. Sí. Entonces, ¿qué haces entonces? Si yo fui el primero que te dije, la primera que te dije. Ya lo sé, ya lo sé. Que si ya te preparaste para hacer... Pero aún así, tengo confianza. ¿Crees que te la cumpla la jefatura de gobierno ahora sí? Me vas a hacer caer en algún momento. No más dime, ¿crees que te la cumpla? No estoy pensando en eso. Quiero sacar la estructura nacional. Adela, estoy tratando de colocarme nacionalmente como un hombre competitivo por mi propuesta. Lo vas a hacer, pero no vas a ganar la encuesta. Dame esperanzas, concédeme el beneficio de la duda. No vas a ganar la encuesta. No, no, por eso, pero dame confianza. Yo sé, yo te doy mi bendición también. Y te doy mi bendición. Eso es lo que quería. Pero dicen que en política no haya ingenuos. No, no, pero yo creo en milagros. Y tú que eres un hombre. Yo creo en milagros. Ay, ya, ya. Yo creo en Dios y creo en milagros. Ya, ya. Mira, Adela, he estado en las peores condiciones en mi vida pública, en la adversidad política total. Ahora, ahora, Adela, reciente. ¿En el congue? Reciente, reciente. Dos años. Jagen das, Jagen das. Dos años, a ver, dos años en la congeladora. Dos años hostilizado. Dos años agredido. Dos años repudiado. Dos años acusado de traidor y de ser enemigo del presidente. Y mira cómo en la resiliencia logré recuperarme y decirles no soy eso que dijeron. Ahora, así como te digo que lo voy a conceder, pero así como te digo que no vas a ser el ungido, también te digo que tampoco tiene que haber nada escrito, ¿no? Claro. O sea, vamos a ver las encuestas. Sí, vamos a ver. Y a ver cómo salen. Ahora, háblame del margen de error de las encuestas. Es que todo eso... Si hay un empate y hay esto, ¿qué va a pasar? Dice una de las cláusulas que en el caso de que los resultados fueran diferentes, es decir, que uno diera a la doctora como triunfador y otro le diera a Dan o a Marcelo o a Monreal o a... Noroña o a Velasco. Que uno de los seis, que en ese caso lo que se va a procurar es que de las cinco encuestas, la que tengan mayoría que coincidan. Es decir, si tres coinciden con Adán Augusto, esas tres son las que mandan a pesar de que las otras dos digan que es Noroña. O sea, por mayoría de las cinco. Bien democráticos que son ustedes. Pero es buena decisión. Está bien, pero ¿y si hay empates? O sea, ¿no van a considerar el margen de error que traen las encuestas? Tres puntos, como lo que es. La mínima. Sí, la mínima. La mínima. Mira, lo más grave sería que no está contemplado es que de las cinco cada uno apareciera con un triunfo. Sí, claro. O sea, uno este, otro... O sea, los cinco aparecen con distinto. Ahí sí tendríamos un problema severo que no está contemplado. Esa es la verdad. Entonces, todo eso se va a ir viendo conforme los días. Va a haber una representación de cada uno con el partido que estarán resolviendo cosas que se planteen. Sobre la marcha, denuncias sobre la marcha, excesos sobre la marcha, acusaciones sobre la marcha o llamadas de atención sobre la marcha. Pero va a haber un comité permanente que se va a estar reuniendo para vigilar que el proceso se lleve a cabo conforme lo aprobamos. O sea, pueden ir y denunciar ante el comité si hay alguien que está cometiendo... Este grupo en donde habrá un representante de cada uno de los que están en el proceso interno y podrán estar planteando cotidianamente sobre problemas que se susciten en el propio proceso interno. Pues fuerte, Monreal. Muchas gracias, mi querida. Yo no creo en milagros, yo creo en el trabajo. Yo sí creo en Dios, creo en el santo niño. Y eres un hombre trabajador, pero no... Ahora te voy a decir en quién crees. Te traje un regalo. A ver, ay, mi Monrealito. Este es el Monriluche de oro. Este es el Monriluche de oro. Hay unos que no son de oro. Este es el Monriluche de oro. De oro, ya. Ya se ha hecho acreedora. Yo me voy a decir, de verdad, es que yo creo que sí. Sí, hay que tener siempre sentido del humor. Ah, bueno, hay que divertirse. Esta es creatividad de unas muchachas, de un grupito. De espontáneas. Sí, de espontáneas, de verdad. De colaboradoras en el Senado. Se lo dieron a mi hija, Catalina, que me ayuda, y se la dieron a ella. Y entonces me encantó. Ah, está padrísimo. Lo voy a tener ahí, a ver si es tan milagroso. No, el santo niño. El santo niño, lo tengo ahí, no me ha cumplido ni un milagrito. Te lo van a cumplir todos. ¿Cómo le pido? A ver, dime, ¿cómo le pido? Con devoción. Ajá. Con sinceridad. Hazlo sin simulación. Lo que pasa es que tienes que hacerlo con entrega. Oye. Algún día te va a llevar al santuario. ¿Y tú puedes ver directo a la cámara? Sí. Y decir que esto no es una simulación. Sí, puedo ver directo a la cámara. No es simulación. Estoy de verdad luchando porque creo en esto. Y porque creo en la gente. Y la gente les va a dar una sorpresa. Ya verás. Y porque siempre hay premios de consolación. Es que... Hay premios de consolación para los perdedores. Te ves muy bien. Tú también, Monreal. Ya sabes que te quiero mucho. Te voy a dar unos consejitos para Monreality. Dile a Monreality. Sí. Por favor, te lo encargo. Sí.